¡Bienvenidos a la banda de Venezuela Huaco y su presente continuo! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Muy buen día! Hablemos sobre esa producción discográfica que acaba de llegar a las tiendas de pase muy pocos días, casi una semana, se cumple este viernes. Muchas alianzas hay en este... ¿Quiénes los acompaña? Mira, estamos muy bien acompañados en este disco. Están grandes amigos huaqueros que de hace muchos años tenemos respeto mutuo y bueno, plasmamos en este disco esta amistad. Por Puerto Rico, Víctor Manuel. Está El Negri, Enrique Heredia, un español amigo de nosotros. Por Tata Fonseca y Felipe Pelá. Por Colombia, dos amigos cubanos, Alex Cuba e Isaac Delgado. Y por Venezuela, los nativos, los grandes amigos. Mis preferidos Cervantes Florentino. Los primeras y están los amigos invisibles. Hablábamos en la rueda de prensa, comentaron ustedes muchachos que fue imposible tenerlos a todos en el mismo estudio de grabación. Entonces, creo que la tecnología los ayudó bastante, ¿no? Sí, hoy en día la tecnología sirve para acercarnos más. Ellos grabaron cada quien en su casa, en su estudio. Y los únicos que grabaron con nosotros sí fueron los hermanos primeras. Cervantes Florentinos fueron hasta la casita, como se les conocía. Y fue una experiencia bastante chévere. Grabaron sus partes. Nosotros aportábamos cosas. Ellos nos aportaban cosas a nosotros. Pero fue chévere. Pero la alianza con estos artistas no fue la única en Presente Continuo. También tienen una alianza con las tiendas EPA. Así es. Y hablábamos sobre el honor, que eso significa, pues, antes tenían al maestro Simón Díaz. Y ahora son ustedes. ¿Cuál es ese reto que se les presenta, pues, al ser EPA, la distribuidora de Presente Continuo? Muy difícil, muy difícil. Yo creo que es imposible igualar la imagen y lo que significa para el venezolano Simón Díaz. Ese arraigo, es imposible igualarlo. Pero tenemos un gran honor, un compromiso. El testigo que nos dejó la familia Díaz, Beximar y toda su gente. Saludos, Beximar. Saludos, Beximar. Te queremos. De tomar este testigo y de, bueno, de seguir esta labor, de llegar a los hogares con música hecha en Venezuela, que no se parezca a nada. Y de eso se trata esta alianza, de llegar al hogar de todos los venezolanos y que esta música nos enorgullezca ante el mundo. Chicos, este álbum le da la bienvenida a Diego y a la INE. Entonces, quería conversar con ustedes sobre el proceso de grabación y sobre todas esas anécdotas que surgieron, pues, en lo que sería para ustedes la primera producción discográfica con la Superbanda de Venezuela. No, eso es, digamos, que la mejor experiencia de la vida de los dos, ¿no? Siempre nos lo preguntan y siempre respondemos que la responsabilidad es muy grande la que tenemos en nuestros hombros. Ser cantantes de una banda como Huaco, que tiene tanta trayectoria, tantos años difícil. Al principio fue, hubo miedo, hubo nervios, hubo incertidumbre, inseguridad. Pero ya con el paso del tiempo, el mismo Luis Fernando, Gustavo, Juan Carlos, los músicos nos han dado muchos consejos, siempre como que nos sacan las patas del barro, nos dan consejos, todo, todo, todo. Eso fue, bueno, fue y es increíble. Yo creo que la INE va a compartir con nosotros una anécdota. No, 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 varias, varias, varias. Yo creo que hay varias, yo creo que hay varias dentro del juego. Ahorita no me viene una a la cabeza de una vez. Pero yo te podría repetir, incluso la de Cervantes Florentino, cuando estábamos en el estudio, ellos estaban adentro, entonces nos veían y entonces cantaban y entonces, pero quedó bien. Yo creo que, o sea, los muchachos supieron compartir con nosotros bastante ahí en el estudio. Creo que eso sería una de las anécdotas. Aparte yo soy, o sea, simplemente yo soy, fui muy fan de ellos en su tiempo, de todas las canciones de Sol a Sol y todo eso. Somos amigos, somos amigos, nos contaban hasta el tiempo. Increíble, increíble. Lanzaron un primer DVD de Guapo Histórico 1 y ahora se van a sumar a una gira de conciertos con Guapo Histórico 2 que recorrerá Caracas, Valencia y Maracaibo. ¿Cómo se reinventan? ¿Qué va a ver el público en estos próximos conciertos? Bueno, un repertorio distinto. Vamos a tratar de hacer otro tipo de canciones. Otros repertorios, son otros invitados también, aunque repita Kiara, Nelson y Jorge. Bueno, los nuevos en Tarima con Guapo son los primeros y Víctor Manuel y ellos van a cantar canciones de Guapo. Nosotros vamos a cantar canciones de ellos con la banda y eso será un compartir bien distinto. Guapo hará un show donde mostrará muchas cosas de presente continuo en vivo que no lo habíamos mostrado antes. Así que el público se va a encontrar a un concierto especial dentro de quizá todos los conciertos que podamos tener todo este año. Ese día es especial. Bueno, Luis, con este adelanto tenemos que ir a una pausa, pero al regreso continúan ustedes acompañándonos aquí en Primera Página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!